La denuncia fue hecha este martes por Leónida Suárez, presidente de Junta de Vecinos en el sector Vistal Valle de este municipio de San Frasico de Macorís. Hay problemas ahora por la parte de la entrada después del cementerio de la Paralela Gésemaní, esto está totalmente a oscura y ya hemos puesto eso a disposición de la justicia policial, a ver qué se puede hacer por la parte de la segunda etapa de Gregorio Luperón y así como también en la avenida Profesor Juan Bosch, la llamada calle principal, próximo a la escuela Gregorio Luperón, se están materializando muchos casos. Nosotros estamos pidiendo a las autoridades policiales de que nos vamos a reunir con ellos, cambiaron el comandante al mayor Ramón Acosta Domínguez y vamos a hablar con el nuevo comandante porque la situación hay que darle frente y de ellos no atender, nosotros vamos a salir a la calle las organizaciones porque ya no vamos a aguantar este sistema de delincuencia que está sucediendo en Vistal Valle. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.